¿Qué es la muerte de Diego Prado? La muerte de Diego Armando Maradona a poco tiempo de haber cumplido 60 años. La verdad, inesperado. Y parece raro decir inesperado con todo lo que ha sufrido en su salud, Diego Maradona. Pero realmente en esta ocasión, en este momento, en este día, nada hacía prever este desenlace. Ha salido de tantas, Diego. Ha salido de tantos momentos duros, adversos, en donde estuvo al límite. Y sin embargo, salió airoso, que uno pensaba que hasta podía ser inmortal Diego Maradona. Pero bueno, hoy su cuerpo dijo basta, lamentablemente. Muy joven, 60 años. 60 años para Diego Armando Maradona. Un símbolo para muchos, para nosotros argentinos que nos gusta el fútbol. Bueno, es muy difícil definir a Maradona, a Diego Maradona con todo lo que ha hecho. Lo futbolístico, lo extra futbolístico, su vida, sus decisiones, sus frases, sus apoyos políticos. Todo un personaje que, bueno, lamentablemente, por lo que nos están contando, falleció hoy, en la mañana, después de este paro cardiorrespiratorio. En donde, bueno, fue asistido por un par de ambulancias, pero evidentemente no lo pudieron salvar. Sí, la confirmación reiteramos. Bueno, señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. Saludos a Nacho Marías. Vídeos en nuestro canal de YouTube en este 25, bueno, 26 de noviembre junto a ustedes del año 2024. Cuatro años han pasado de todo lo que ha ocurrido contigo Armando Maradona. Que yo pienso en este horario del mediodía cuando estábamos haciendo los tres programas y en el momento que nosotros estábamos enojados con la realidad de nuestro Chile. Cuando el año 2020 no queríamos saber nada de informaciones de nuestro país, porque claramente es lo único que vienen a vivir. Y ya vamos a estar hablando de todo lo que nos dicen otros chiles, que definitivamente están en guerra contra nuestro país. Ya no hay elecciones, Monsalves, Boric, sino que ya es asquerosa vida que tristemente tienen en nuestro país. Yo creo que pienso en otros chiles que, y mientras eso ocurre en Chile, realmente en Argentina, claramente todo lo que pasaría en ese momento. Lo que sucede, lo que hablaría Hernán Feller mucho el 30 de enero de octubre del 2020, cuando en la transmisión de TNT Sport, claramente que del fútbol, cuando sin duda fue en el partido de gimnasia, en el resto del fútbol argentino, cuando muchos decían de que, de que, del homenaje que realizaron a él en sus 60 años, y todo lo que fue ese momento. Y cuando muchos valoraban a Diego porque era su vida temprana a su hogar para poder recuperarse un poco de su enfermedad, durante esa frase, cuando valoraba eso, Hernán Feller, claramente de los pocos que creía, cuando esta figura tendría que estar dirigiendo un partido de fútbol, claramente pese a todo lo que ha pasado. ¿Por qué en Washington Tabari? ¿Por qué Maradona nunca hacía así? Y claramente, ante todo lo que decían Hernán Feller, y poco creíamos, poco creíamos, y a veces ya sabemos que Hernán Feller con sus comentarios un poco pasado en la raya, en su relato. Pero de lo que, pero yo creo que a la semana después, todo eso lo que dirían Hernán Feller sería realidad. Yo creo que a todo lo que hablaría esta figura, y de lo que estaba pasando con Diego Maradona, y Diego Armando Maradona, quiero decir, y de todo lo que ya se sabía, los episodios que ocurrían el 25 de noviembre de 2020. Y creo que a todo lo que estaba pasando esta figura, y de todo lo que pasó, y de lo que sería la muy, la delicada enfermedad que ha enfrentado Diego Armando Maradona. Cuando se retiró, cuando fue el último partido de Boca, el año 97, eso enfrentó, eso enfrentó. Y todos decían que ya el año, el año 98, luego el Mundial, 99, luego la Copa Mera, o 2000, luego el Pónico, sería su retiro infinito. Y eso no pasó, porque claramente miles de veces se enfermó, se enfermó, estaba cerca de morir, estaba cerca de morir. O mucho se recordará, la exclusiva, mucha exclusiva que hizo Andy Cusamo cuando fue en su programa anterior que hizo desde Cuba, y a lo que mismo hizo Pedro Calcuro, claramente el año 2000. Y yo creo que mucho fue el agradecimiento de Diego Armando Maradona, a Pedro Calcuro, porque lo visitó en Cuba. Y de la franca y larga amistad que ha tenido estas figuras, cuando sin duda ya sabemos todo lo que sería el de Peapá, y también el otro variado que tuvo la televisión. Y el año 2014, cuando sería su último encuentro, antes de los sucesos. Bueno, y ya sabemos de todo lo que sería Diego Armando Maradona, claramente estar, y ya sabemos de todo lo que es este periodista, de los pocos en Chile, aparte de este círculo loco, que no apoyaba a Diego. Acá en Chile ni le importó. Y el mismo día que, al mismo medio de la izquierda, han defendido a la delincuencia en la historia mental, lo que pasó en el partido con Cucuriconio, porque sabemos que las barras del fútbol están exigiendo al gobierno a liberar a los presos. Y eso están pidiendo hasta Diego. Bueno, por eso claramente, yo te digo todo lo que fue el año 2020, y de todo lo que fue ese momento, pero también recordar, cuando fue después de su retiro del fútbol, en el 2001, claramente todavía está eso. Y el 2004, sabemos que, ya sabemos, sería el año que ya claramente estaba cerca de la vinta. Pero el año 2005 se pudo, ya sabemos que se pudo superar eso. Hubo un momento que Maradona pudo superar eso. Y sabemos todo lo que sería el programa de la noche del 10, de ese programa que todo, que todo, que sería el preámbulo de Marcelo Tinelli al año 100. Y de todo lo que sería el lunes, claramente el lunes, siempre ha sido lo estelar importante para la delincuencia, lo que tuvimos en Chile y después en Argentina. Y lo que tuvo Tinelli hasta el año 2021, que sabemos verdaderamente en el Canal 13 lo que le iba a ver a la luna, o así como otros casos al Quique Morandé. Pero claramente, todo lo que sería Diego Armando Maradona, y de las grandes figuras célebres que le ha tocado entre ellas. Tinelli, Rafa Lacarrá, Chespirito, todos sus amigos que sin duda, y de todo lo que ha sido este especial, por cierto, los cuatro años que se cumplen, de todo lo que ha sido, todo lo que ha sido la muerte de Fidel Castro, del momento de la entrevista con Fidel Castro. Yo creo que mucho también debe agradecer a Fidel Castro, porque es el presidente que lo cuidó en Cuba, claramente a Maradona, cuando estaba ocurriendo su rehabilitación, y de todo lo que sería el apoyo a ese país, de Diego Armando Maradona, y a todos los líderes de la izquierda. De todo lo que ha sido Cristina Fernández, Alberto Fernández, todo ha sido Néstor Kirchner, también de lo que ha sido también, con Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, también de todo lo que ha sido también, imagino con Michel Bachelet, también, o también de todo lo que ha sido también, con otro líder de la izquierda, claramente de todo lo que se imaginamos, también con Barack Obama, también de todo lo que ha sido, el aprecio que siempre tenía la izquierda, aunque no a gusto de él, de todo de sus directores, como ha sido Catherine Fowler también, claramente que no mucho quería a Diego Armando Maradona. Por eso yo creo que, todo lo que ha sido el historial, de todo lo que ha sido Diego Armando Maradona, y de otro paso, y de su paso a Chile, cuando sin duda, vino al programa Vía Lunes, lo que puede ser una visita muy importante, estelar al programa, claramente, pero realmente la visita duró 20 minutos, debido a sus problemas de respiratorio, enfrentó, y además, de todo lo que sería la amistad, también con el Chino Río, el mismo que también estaba invitado al programa. Por eso, siempre pienso de todo lo que era, el historial Diego Armando Maradona. Bueno, cuántas malas relaciones que tendrían con los periodistas, cuántas cosas que, cuántos programas, con cuántos, con cuántos programas declararon la guerra, a veces, no es justo de lo que hablen, no es justo de lo que cuenten, aunque hay otros, que quieren, que claramente igual le han dado su apoyo, y son lo que sería también la amistad con Mahéle, también, cuando fue el especial de Por el Mundo, cuando visitaba, también, cuando visitaba, también, cuando estaba en Dubán, en los Emiratos Árabes, por ahí, cuando también fue un especial, donde también fue un fuerte, también, bueno, de todo lo que sería la residencia actual de Diego Armando Maradona, y yo creo que a todo lo que fue el lugar, los lugares donde estaba presente, y su pasión por la hípica, que claramente, era, era lo que más también atraía, en los lugares, que en lugares donde estaba en el fútbol anteriormente, cuando era el técnico, claramente, y ahí también se aprovechaba de estar ahí, y yo creo que, es el gusto también al otro deporte, la Copa D, que no se perdía Diego Armando Maradona, todo lo que sería también la final que ganó Argentina, y de todo lo que sería también todo lo que hacía la selección argentina, en todos los mundiales, si tuvimos al gurú, cada cuatro años en los mundiales, también a esta figura, y de lo que sería, también, vamos, aunque, no excepto su, de su disparo contra la FIFA, porque asegurando de que, la FIFA los beta, los beta, y todo lo que sería, sería de su, sería el apoyo a Janine, Janine Infantino, sabemos que esta figura, después de la serie de Blatter, claramente, ya le declaré su apoyo, y seamos todo lo que sería, la guerra de Blatter contra Maradona, en 1990, cuando sabemos, estos mismos ayudaron a Alemania, y ganar el mundial, pero esto se picaron en el año 86, cuando Maradona, ganó el mundial de México, bueno, ya sabemos todo lo que es la mala relación con Blatter, y que hacemos que esa figura, no quería Argentina, bueno, si quería ver tu vida, pero no, pero no Argentina, bueno, yo te digo que, todo lo que es, Diego Armando Maradona, en el historial, bueno, de cuantas cosas, de toda la relación que tuvo, con Claudia Fanny, y la hija que tuvo, como ha sido Janine, y Dal, claramente Dalma, la más brava, y yo creo que a todo lo que es, sin duda es, en el historial de Diego Armando Maradona, yo creo que cuántas cosas, van a seguir hablando, de todo lo que hacía hace cuatro años, y yo creo que sería, yo creo que es más que, con lo que vivió el rey del pop, o más, lo que vivió con Lian Pan, hace poco, o lo más, de lo que ha sido, sin vinelo, de cuántas figuras, que nos han dejado, y sabemos, todo lo que ha sido este año, la Fanny, nos vive su mejor año, yo siempre debo felicitar, a la épica argentina, porque a pesar del gobierno, mi ley, ha sido lo único bueno, de Argentina este año, cuando ya sabemos, todo lo que hacía hace un año, con el triunfo mi ley, se creía que a lo mejor, la épica argentina, volvería al 2016, cuando más que viene, declaró la guerra láctea, y al menos eso no pasó, nuevamente al menos, este año, la épica estuvo normal, y yo creo que, muchos debemos pensar, que este año, ha sido el año, la épica argentina, creo que muchos debemos, debemos aprender, la épica chilena, si tal vez fue diferente, pero eso no pasó, pero yo creo que, con la épica para todos, al menos estamos haciendo, la cosa mejor, de ir a la hora que debería ir, la épica chilena, no, cuando quiera, y yo creo, a todo lo que ha sido, después del 18 de octubre, y cuando hay pandemia, la épica chilena, no ha sido la, pero la épica argentina, al menos, ha sido normal, salvo Sanís, y salvo la plata, ha estado un mes parado, la actividad, con todas las situaciones, enfrentados, de seguridad, y lamentablemente, pero, al menos, ya con el dardo rocha, se pudo retomar, toda la vida normal, y eso no, que al menos, sea lo único de Argentina, que al menos, se tiene, y eso, es verdad, pues, siempre haciendo reflexión, de todo lo que ha sido, hace cuatro años, armando Maradona, y siempre pensamos, de lo que era, el 2020, y lo que era, hace cuatro años, nada que decir, señores, es lo que puedo aumentar, en otro canal, y otro, trobaría videos, un pensamiento muy especial, y reflexivo, a cuatro años de la muerte, llegó armando Maradona, y luego,